Y llegaron los saludos de Gran Tatín, el libro de oro. Señores y señores, Tatín, ¿estamos ready? Estamos ya con el Festival de los Niños. Festival de los Niños, Tatín. Cuando usted me diga. Adelante, ya. Migdali Fernández Valeria y Kenio Kendo. Migdalia Morales de Bayamón. Chrisley Rodríguez, Nicolos Rivera. Doraida Rodríguez, residente de Maizonez. Abuelita Sonia Viera. Márquez de Sebastián, perdón. Y Luisa, la mamá. Cambia, papá. Carmen Torres de Cataño, 76 añitos. Fernández que cumple también años. Julián Cintrón cumplió 8 años. Andrés, Julián, Aladino de San Germán. Alamari, mamá de Anet. La voy. ¡Eso! Ahí está. Muy bien. Chicos, yo voy a una pausa. Nos vamos bailando. Pero vengo rápido en el Open Daly Show. Y por ahí viene la alcaldesa de Nahuabo. Que vamos a descubrir el pueblo hermoso de Nahuabo. Vengo allá. Quédate ahí. Este Puerto Rico gana. Estamos en vivo. Los punishedores no te suficient. Nadia que. Veng Аtanas. Marcea. Veng. ¿OOD? Sie�? ¿Qué Dima? Deberítota's muerte. Ja este. Pantor 11 Esta. Seguima.